Hoy en nuestro canal te espera el desafío de las cajas con botones. Será muy divertido. Bueno, chicas, es hora de empezar el desafío. Yo voy a presionar primero. Me encanta el azul. Así que espero que este amor no me decepcione. Entendido. Buena elección. Aquí vamos. Bueno, no te ofendas, pero el azul te ha fallado. Un poco de comida podrida de este tacho de basura. Tal vez la próxima vez tengas más suerte. ¿Qué es esto? ¿Me estás tirando basura encima? Oh, qué terrible. Así son las reglas, lo siento. Sí que apesta, ¿eh? Esto es indignante. Lo sé, lo siento. Bueno, seguimos con Emma. No pensaré mucho. Voy a presionar el color más brillante, el rojo. Emma, tu intuición no te ha fallado. Te espera algo genial. No es nada sabroso. Ni un juguete. Es algo mucho más valioso. Aquí tienes. ¡Vamos! ¡Vaya, es dinero! ¡Seré rica! ¡Increíble! Sí, Emma. ¡Felicidades! Ganaste el premio gordo. ¡Vaya! Ahora soy súper rica. No hay nadie mejor que yo. Emma, estoy muy feliz por ti. Silencio. Me impides disfrutar de mis ganancias. Sí, sí. Tú disfruta todo lo que puedas. Esto es divertido. Lo sé. Tuve suerte a la primera. ¡Increíble! ¿De dónde viene ese olor? Miranda, ¿sigues jugando con la basura? ¿Y qué puedo hacer? De hecho, pude encontrar una gorra. Y algunos dulces. Estos tic-tac. Están deliciosos, por cierto. Y por aquí hay una ventosa que se parece a un micrófono. ¡La, la, 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 la! No voy a evitar que te diviertas, pero voy a tener que rociar un poco de desodorante. Porque el olor apesta. Oye, fuera de aquí. Es mi habitación. Chicas, es hora de la segunda ronda. Espera tener suerte esta vez. Miranda, tienes razón. Finalmente llegó la fiesta hacia ti. Estos deliciosos panecillos. Aquí van. ¿Panecillos? Pero, ¿qué voy a hacer con ellos? No son deliciosos si están solos. ¿Y quién dice que están solos? Aquí vienen las deliciosas salchichas. El suplemento perfecto. ¡Oh, vaya! ¡Me espera un gran almuerzo! Y eso no es todo. ¡Qué perro caliente es perro caliente sin salsa! ¡Fantástico! Tengo muchos. Aquí tengo ketchup y mostaza para ti. Aquí vamos. ¿Eh? ¿Por qué lo echas encima mío? Aunque puedo poner los bollos. Entonces, toda la salsa caerá en ellos. Muchas gracias. Está muy sabroso. Miranda, estoy muy feliz por ti. Ahora es el momento de Emma. ¡Hola! Esta vez voy a presionar el amarillo. Se parece mucho al sol. No deberías haber elegido ese. Porque te metiste con uno de los botones más apestosos. Pescado. Y crudo. ¿Un pescado? ¡Oh, no! Ahora definitivamente habrán más. ¡Qué bueno que tengo un paraguas por aquí! Es hora de usarlo. Bueno, tal vez no vas a apestar tú, pero tu caja definitivamente lo hará. ¡Ay, ¿ahora qué hago? Voy a ahogarme aquí. ¡Espera un minuto! No, porque tengo un regalo extra para ti. Un nuevo amigo. Su nombre es Fluffy. Espero que se lleven bien. Estoy seguro de que te ayudará con el pescado. ¡Ah, quiere comerme! ¡Suéltame! ¡Sáquelo de aquí! Oh, por cierto, es un poco loco, pero serán amigos. ¿Cómo estás, Miranda? Genial. Tengo un perro caliente para ti. ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Ya sé para qué necesitaba el gato. Se comerá todo el pescado. ¿Quién será la primera esta vez? Yo. Ya tomé la decisión. El azul otra vez. Espero que esta vez no me decepcione. Se esconde algo sabroso y exquisito. ¡Pasta con queso! Ya puedo sentir las notas italianas en el aire. ¿Videos? Pero sin nada. Son insípidos. Aquí viene el queso. Eso no cambia las cosas. Aunque ahora sabrá mejor. Delicioso. Si crees que eso es todo, estás equivocada. Porque aquí viene la salsa roja. ¡Oh, es ketchup! ¡Oh, no! Ahora estoy embarrada de salsa. Lo siento, querida Emma. No sé qué me pasó. Pero no te ofendas. ¡Oh, no! ¡Oh, casi lo olvido! ¡La albahaca! El toque final. Bueno, como sea. Está delicioso. Miranda, voy hacia ti. Tienes que presionar el botón. Ojalá tenga comida también. Tengo hambre. ¡Bingo! Has conseguido una deliciosa pizza italiana. ¿Qué podría ser mejor? ¡Oh! Me encanta la pizza. Pero ¿para qué tirarla así? Los ingredientes se cayeron. No lo hice a propósito. No lo hice a propósito. Supongo que no soy el mejor cocinero italiano. No sé. Lo siento, chicas. Y bien, tienen otra oportunidad de obtener algo realmente genial. Aprovecharé esta oportunidad. No me decepciones, color rojo. Creo que lo hizo. He querido lavar mi ropa sucia durante mucho tiempo y creo que es el momento exacto para hacerlo. ¿Qué es esto? ¿De dónde vienen esos calcetines sucios? ¡Qué asco! Lo principal es no olvidarse del polvo para lavar ropa. ¡Espera un minuto! ¡Esto es desagradable! Aquí vamos. Voy a echar todo lo que pueda. La ropa está muy apestosa. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿No piensas lavar en esta caja, verdad? ¿Para qué crees que estoy echando todo eso? No tengo tiempo de lavar en casa. Así que tápate las orejas. Perfecto. ¡Oh, no! ¡Esto no me lo esperaba! Muy divertido. Miranda, ahora tienes que presionar el botón. Está bien. Presionaré el rojo. ¡Tienes suerte! ¡Te espera un pastel enorme! ¡Delicioso! ¡Es muy bonito, por cierto! Imagina que es tu cumpleaños. ¡Que no se te caiga! ¡Atrápalo! ¡Oh, es la segunda vez que me lanzas la comida! ¿No te da vergüenza? ¡Ya vas a ver! ¡Toma! ¡Una bengala! Así será más divertido. Y el toque final, un pequeño espectáculo de fuegos artificiales. ¡Qué fiesta tan horrible! Pero claramente no es peor que la mía. Ya puedes llevarte tu ropa. Ahora están limpias. Y yo también. ¡Hola a todos! ¡Comenzamos! Oh, me olvidé por completo de nuestras participantes. Aquí están. Muy bien. ¿Quién va primero? ¡Estoy lista! ¡Esta es mi elección! ¡Muy valiente, Miranda! ¡Valió la pena! ¡Tienes una taza entera de chicles! Me encantaría quedármelos. Pero son las reglas. ¿Son todos tuyos? No entiendo qué es. Huele muy bien. Creo que son chicles. No me equivoqué. ¡Qué dulces son! ¡Me gusta! ¡Sobía que te gustaría! ¡Disfrútalos! Tengo que ver a Emma. ¿Estás lista para tomar una decisión? Sí. Presionaré el botón. Con los ojos cerrados. Bueno, no es una mala estrategia. Esta vez no te decepcionará. Un desayuno con leche y cereales. ¡Ah, qué frío! Es como estar debajo de una ducha fría. Necesito un vaso. Listo. Mucho mejor. Hora de probarlo. ¡Mmm! Delicioso. Me gusta. Veo que te has emocionado mucho. Eso me hace feliz. Vale. Es hora de ver a Miranda. Estoy bien. Cierto que las mandíbulas están un poco cansadas de masticar. Pero no importa. Lo principal es que está delicioso. Y mira. Puedo hacer burbujas geniales. Ahora no puedo parar. Ahora mi caja es tan hermosa. Se ve genial. Mira esto. Es increíble. ¿Qué pasa si junto todas las burbujas? ¿A dónde vas, Miranda? Nuestro desafío acaba de comenzar. ¡Alto! Regresa ahora mismo. No entiendo. ¿Qué está pasando ahí? Miranda se fue volando con un montón de burbujas. Tenemos que encontrar algo para recuperarla. Puedes confiar en mí. Sé qué hacer. Ahora regresará. Oh, no. ¿Qué está pasando? ¿Quién está reventando mis globos? ¡Me caigo! Te dije que mi plan funcionaría. Gracias, Emma. Eres una genia. Miranda, regresa a tu lugar. Creo que necesitará tiempo para recuperarse. ¿Quién va a empezar esta vez? Miranda, tal vez tú. Está bien. Estoy lista. ¡Bravo! Como recompensa, tienes este maravilloso queso. Mmm, huele delicioso. No me negaría a probar un poco. ¡Ay, qué dolor! ¡Basta! ¿Qué es esto? Echaré un vistazo más de cerca. ¿Estás contenta? ¡Pruébalo! Honestamente, no me gusta mucho el queso. Espero que este sí me guste. Mmm, genial. Gracias. Bueno, me alegra. Veamos a Emma. Para Emma, todo acaba de comenzar. ¡Presionó el botón audazmente! Emma, no te preocupes, pero tienes algo especial. ¡Son ratones! Confieso que a mí me dan mucho miedo. ¡Vamos a la caja, pequeños! ¡Siento que alguien está caminando encima mío! ¡Ah, ayuda! ¡Deténgalo ahora mismo! Lo siento, Emma. Son las reglas del juego. ¡Me dan miedo los ratones! ¡Bajen, bajen! ¡Aguanta! ¡Estoy contigo! ¡Eso no es suficiente! ¡Déjame salir! Subestimé mucho el queso antes. Resulta que puede ser muy delicioso. Escuché gritar a Emma. ¿Tal vez tenga hambre? ¿Pero qué es eso? Yo no presioné ningún botón. ¡Oh, queso! ¡Muy bien! Los ratones se van a distraer. Lo siento, Emma. Aquí viene el comienzo de una nueva ronda. Miranda. ¿Quieres ser la más valiente? ¡Bravo! ¡La elección correcta! Espero que te guste el slime. Es muy divertido. Se estira mucho. Oh, olvidé por completo que tenía que dártelo. Aquí vamos. Se demora un poco en salir, pero bueno. Te ayudará a relajarte. ¿Qué es esto? ¿Es baba? Espera un segundo. Huele bastante bien. ¡Es slime! ¡Me encanta! Es muy relajante. Se estira mucho. Genial. ¡Oh, por fin! Creo que voy a sacar las sobras con la mano. ¡Listo! Muchas gracias. Esto es muy divertido. Oh, cabeza hueca. Me olvidé por completo del otro componente. También se escondía detrás del botón. Estas bolitas se ven increíbles. Estoy seguro de que le gustarán. ¿Pero qué es esto? ¿Ya no tengo todo? ¡Oh, son bolitas! ¡Genial! ¡Muy divertido! ¡Una combinación perfecta! Tal y como lo pensé. Miranda está contenta. Genial. Bueno, ahora vayamos con Emma. No puedo tomar una decisión. Bueno, lo hiciste y no te equivocaste. ¡Te espera una fiesta de espuma! Será muy divertido. ¡Burbujas! ¡Genial! ¡Quiero más! ¡Quiero más! Estoy haciendo lo mejor que puedo, Emma. ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Sí, esto es muy divertido! ¡Vaya! ¡Qué gran burbuja! ¡Oh! Creo que estoy dentro de ella. ¡Vaya! Es una sensación muy extraña. Pero es muy divertido. ¡Oh! ¡Increíble! Emma, ¿cómo llegaste ahí? Oye, ¿a dónde vas? ¡Alto! ¡Regresa a la caja! Miranda, ¿qué hago? Emma se va. ¿Qué pasó? Ustedes se ven tan pequeños desde aquí. No te preocupes. Voy a devolverla. ¡Qué golpe tan exacto! ¡Bien hecho! ¡Ayuda! ¡Me caigo! ¡Ay, qué dolor! Espero que esté bien. Creo que sí. Somos un gran equipo. ¡Otra vez tienen que elegir! ¡Mucho éxito! Miranda, ¿estás lista? Sí. Espera a tener suerte otra vez. Te lo garantizo. No te equivocaste con el botón otra vez. Si pudieras ver cuántos juguetes hay aquí, seguro que te gustarán. ¡Todo tuyo! Parece que es algo ligero y suave. ¡Guau! ¡Juguetes! ¡Son tan hermosos! Quiero apretarlos y abrazarlos. Osito de peluche, serás mi favorito. Bueno, Miranda está contenta. Bien, tú también. Y tú también. ¡Oh, qué linda se ve! Bueno, no te molestaré más. Estoy lista para hacer una elección. Espero que mi intuición no me decepcione. Pronto lo sabremos. Es un mando. ¡Vaya, un mando! Me pregunto qué puedo hacer con él. Voy a tratar moverlo. De repente algo sale de esto. ¡Oh, el juego ha comenzado! ¡Ten cuidado! Entiendo. Tengo que sacar juguetes de la caja de Miranda. Espero hacerlo bien. ¿Pero qué es eso? ¿Qué está pasando? Vaya, lo estás haciendo bien, Emma. Esto es solo el comienzo. Pronto todos los juguetes serán míos. Tómalos, tómalos, Emma. No me toques. Me da miedo esa cosa. Eso es una trampa, Emma. Te admiro. Continúa. No voy a parar. Esto me gusta. Este es el último osito de peluche. Mi favorito. Victoria. Saqué todos los juguetes. ¿Qué tal si seguimos jugando? Basta, Emma. Ya no quedan más juguetes. No, no. Creo que también me atrapó a mí. Déjame ir, Emma. Basta. Se acabó el juego. Miranda, te salvaré. Aguanta. Parece que todo terminó. Oh, mi mando ya no funciona. Estás jugando demasiado, Emma. Oh, como sea. Se acabó. Eso fue todo por hoy. Pero quedan los divertidísimos bloopers. No te los pierdas. Nos vemos pronto, pequeños. Chau, chau.